El ataque que está planeando con seguridad pondrá a las bestias humanoides de rodillas Y posiblemente acabará con el problema de los humanoides para siempre No puedo esperar a que empiece la cacería A mí se me cae el pelo de ansiedad, amigo Los humanoides necesitan ayuda, Bill No son más que una presa fácil para los gorilas No son más que una presa fácil para los gorilas Y es aquí donde todo pasa Donde el tiempo no duele, no transcurre Y es así como todo ocurre Pasa el tiempo y de lejos Te traje este juego Y es aquí donde todo pasa Donde el tiempo no duele, no transcurre Y es así como todo ocurre Pasa el tiempo y de lejos Te traje este juego Extraño ser, quieres más de lo que tocas Dimensiona la ración y verás como mascas roca No soy nadie y si algún día quiero algo Doblaré mano al destino y si no gusta improvisarlo Menos sé yo que tú de él, como lo hacemos De millones que jugaban, solo pocos aprendieron Arma tu círculo, ve donde anidan aves vuelan Emigrando y no ocultando las heridas Y piénsalo, soluble Apariciones debajo del subsuelo Traje mi legión de espíritus No busco pesos No quiero fama Quemo y fumo de momento y fluyo el hora Cuentos voraces Almas con voces A veces te extraño Y a veces no Porque Mi estructura, metáfora, deporte Sabes No me tardo en volver Pinto paisajes Pa' pasear por París Por muy poca plata El puerto neuronal Mi lápiz Quiere verme acá Se va por nada Pero nada es tan normal Ni el recuerdo Improviso el próximo movimiento Y quiero estar en la O en sí El sol que acompaña Marcando el vidrio De la micro La ciudad donde crecimos Y escribí Nos camuflamos entre ropas y el cemento Que gana el más violento Yo no sé por qué Solo sé que es así Mi traje un lenguaje Espeso como el verbo suelto Fractal es nacimiento Espiral vuelve a brotar De siempre estar en paz Se nos olvida el movimiento Necesario y carcelero Va primero otro siguiendo Y no estás Los nadie haciendo el hambre Y la fortuna es el enjambre Que no ataca a los que siempre quieren más Por nada más que música Y por ti vuelvo a enfrentarme A este viejo pensamiento El más grande Y es aquí donde todo pasa Donde el tiempo no duele No transcurre Y es así como todo ocurre Pasa el tiempo y de lejos Te traje este juego Caerán las hojas en el otoño del texto La explicación, literatura, música antigua Años atrás descubrieron lo escondido Un culto sabor a miel en este desierto árido En esta franja de tierra trabaja mi sol Ganando lo mínimo, deshojando cada árbol Acostumbrados a vestir de trajes Mandrakes, monopolios La aristocracia sin clase Si se acaba volveré a comenzar Hablar de la oportunidad De lo que logré hasta ahora Cuando regrese apagaré los minutos Deletreando la humildad Que nos hace falta No te arrepientas cuando a veces no suena Y lo más incógnito, el mejor Creará la grandeza Compás de sanación, fraseo antiguo Si dejas migas, habrá quien las recoja Despertar arde más que las palabras Que nos marcan Cápatas de la ironía Ve la vida en su palma Los gritos quedan presos en la espuma Que por una salen varias Pero ni una es más real que esta canción Sangrando por alguna sensación Que acabe en humo Carne, animal, comer Reacción, bestias, consumo Me quedo en esta pieza Ver crecer mi pelo Apaciguando las historias y el desvelo Los perros saben quienes temen Quien los ata y los mueve Sicarios y empresarios mueren juntos en su sede Otros pintamos el polvo y algún consuelo Exhalo hasta recuperar el pulso y el recurso De noche quiero ver la tarde Danzando con la muerte Jugando como un niño De noche quiero ver la tarde Danzando con la muerte Jugando como un niño Y es aquí donde todo pasa Donde el tiempo no duele, no transcurre Y es así como todo ocurre Pasa el tiempo y de lejos Te traje este juego Y es aquí donde todo pasa Donde el tiempo no duele, no transcurre Y es así como todo ocurre Pasa el tiempo y de lejos Te traje este juego Donde el tiempo no duele, no transcurre De lengua y corazón de ti De cuando y como sale Verme solo haciendo lo que sé Escribiendo lo que venga Mientras llegue todo lo ceñido al plan Es seguro volveremos de este lapso Sabiendo que otros vendrán A veces nada La base ve la octava Dando cara Para que quiera entender Si todo es nada La ven de la pantalla No hay verdad Por mi que suban Busquen lo que quieran Suban resumen De lo que olvido Retenero y logro ver De la locura un bombo De la caja escombro Y platos dando clavos pa' comer Que la mierda te despierta Porque producir es ley Por el día y su delay Espero no volver al juego Sensei Es lo que vale La fuerza ahora es inmensa Nuestra serie es sola Generación seria No encontrando una salva Que la vida es tiempo El verso es cuerpo El mundo es movimiento Y desde aquí los puedo ver Y algunos más Cada palabra lo apala Técnicas sólidas Horas en ritmos avanzan Sin que lo notes La máquina del mal Dividiendo momentos Quizá no es verdad Tanto respeto en el micro A ver como sería Como si no les gustase Si no fuese de verdad Y no creyera en mis apuntes Crecí de razón bajo La luna de octubre Y mire sin avisar Cuando nadie lo espere Quizás por intentarlo Al final me quede solo Solo verdad sabrá Lo que redacto en este tomo Toma mi mano Nena ven camina conmigo Te cuento algo Quizás no nos entendemos Obras en lienzos Son como fobias Aquí no hay glorias No trates de buscarla Camino oscuro Intermitente y sin descanso Grabado en roca Sigue este plan ¿Quién podrá escapar de todo? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá escapar Si el hecho es simple? ¿Quién podrá escapar de todo? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá escapar Si el hecho es simple? ¿Quién podrá escapar de todo? ¿Quién podrá escapar de todo? ¿Quién podrá escapar de todo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! Supersticioso Todo de nuevo Así de complicado Sufre de alucinación En mi campo semántico Segmento ideal Hoy te sirve pa' pensar Tráeme envidia con hielos y vasos Cuidado cuando pises Siente esta roca Hoy les escribo de manera tal que sepan Que no soy uno más Que forma parte del paisaje Paraje idóneo De dos armónicos Club, ciclo universal Un escritor que algo sabe Sobre el papel Metamorfosis cruel Como Kafka La mirada nos delata ¿De qué se trata? Me preguntaba Ahora por fin lo sé Y es difícil que me engañes Hoy les relato De manera tal que sepan Que no soy uno más Manejable como todos Dale respuestas A estas preguntas ¿Las tienes o no? Por esta grieta Escaban cientos Y del puente Huelga un pensamiento Contenido en jornadas largas Manos y espaldas Una fila queriendo encontrar Sentido al regresar La espera a veces premia Otra sepulta Siempre encuentro alguna vuelta En vuelta en blancas Por llenar Hojas sueltas Se incendiara un pancarnar El nuevo escapellar del mar Que hay debajo de mi cuerpo Realidad, sol y ceniza Pizarnik entrando en fase Escribiré poesías del mal Sobrenatural, estilo El skill no te hace pensar Obsérvame escuchando Lo digo, alucino y es normal Sal del personaje y vuelve Que hoy te esperan pa' empezar Los gestores de esta mierda Se mantienen siempre, siempre Igual que el color Que ha degrado hasta el dolor Y el fervor Mis líneas piden sudor De este lápiz que es mejor Dicen que el dolor del tiempo Ya no espera otro sedante Es imposible ser Mas yo no quiero convencerte Que nada que sostenga El peso muerto de esta rima El tiempo trae la sucia instancia De cambios, de parecer algo Que no soy, no quiero elogios Quiero tu sangre en taros Ojos como collar y pieles Para vestir corderos En esta página se guarda un secreto Para contarlo de noche Cuando todos se elevan Son como larvas en la tenue Luz de un foco De a poco se apagan Y dejarán de brillar Seré tu pigma león El don para tu estrofa Tu mi talón de Aquiles Con ideas sobre hojas Es como antes Y mi arte sigue libre Diviso a lo lejos Una luz que me llama Hablar de lo que hacemos De lo que pensamos Y hoy otros al fuego Resido sobre el ego herido Luego muy luego La fe la hace la cuerda Por cruzar se hacen eternas Es lunes vuelvo a ver tus piernas En mis sueños buenos Donde sueno en medio De una melodía fantástica Lista hasta la práctica Fraso mental en cualquier parte Acá no hay hardcore ni cadenas Pero hay venas con sangre Y por ellas pasa un ritmo inmortal Letal Sabemos quien sabe Corta o cortame Porque el dolor no llega El sol se eleva Buscando ser nuestra luz Cruza la rima entera Que la calle se mueva Se moja y viaja al próximo track Da igual drogas y alcohol Lo hacen todos Es normal Entonces vuelvo a repetirme Invencibles Juego sucio Rap macizo Es viciosa El respetable Un sable Se extingue La música y el dolor Siempre juntos Pa' servirle Hay que hacerle igual No hace igual Vive Si no recibe Cada quien por dar lo que recibe Y nos impiden al pasar los años Lo que de verdad se pide Entonces Bastardos beben en copas de bronce Y los años vuelven a pesar Si vuelves a pensar La música está hablando A veces siento que se va Estos monos somos nosotros Niño Mono De fondo está sonando Johnny 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 Y a veces siento que no está La música está hablando A veces siento que se va Los monos Los monos Los monos De fondo está sonando Johnny 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 Y a veces siento que no está Todo lo que hacemos es controlado por el sol Todo lo que hacemos es controlado por el sol Todo lo que hacemos es controlado por el sol Todo lo que hacemos es controlado por el sol Inmóvil y en silencio Como un bosque talado por enjambres de hachas Sucede nada Lamentablemente el recuerdo es el humo del fuego Nunca el fuego Nunca el fuego Somos iguales o casi No creo que importe lo escribo del quince Los años ponen título a tu carrera De tal manera De tal manera sin volucionar se nota En el ocaso dejaré mi nombre Viendo como madura En la habitación estrecha escribiré mi literatura Es este simio con rabia cariño Te cuento algo Ahora todos graban demos Es la cuestión pa' cuestionarse como pensamos Mucha metáfora mata A mi me funciona hermano Podría hablar de barrio Pero no interesa Cultiva el intelecto Es más importante A puro freestyle Por la vida camino solito Otro viaje de flúor Monokit Un gran delito Te propongo no seguir aplazando las horas Crisis con sangre Cuando muera la aurora Pagia esculpir de nuevo el hierro En sesiones de invierno Un año es silo Y pasa rápido al reencuentro Del puño salen cerdos Que se convierten en cuervos Pero el sueño es solo un sueño Aunque despierto y vuelvo a verlos De lejos De lejos no se escucha ni el respiro Los gritos el verdugo Y su silencio es otro tiro Y da perfecto al abdomen de su víctima Intelecto pensar Y otra historia queda encima Hay que avanzar A esta realidad imperfecta Que encuadra perfecto el ojo Y que conecto en el cerebro hasta rimar Yo del resto hablo lo justo También lo soy si puedo No hay piedras en mi lengua Pero hay pactos de fuego Olvidando el ego Para el viento en espina Que rompa lazos del poder Que saque sabia del nivel Aquel del que muchos se jactan Los clavos en garganta Y las palabras en papel redactan Saben que en cualquier momento Otros la van a ver Un sueño es solo un sueño Aunque despierto y vuelvo a verlos You can try and escape if you want to Detrás de las paredes Esperando las horas What, what act yourself? Who the hell you gonna run? Run, 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 run to Un sueño es solo un sueño Que despierto y vuelvo a verlos You can try and escape if you want to Detrás de las paredes Esperando las horas Ya no te creo Si veo más de lo que leo Pensar como antes Era verlos en llamas Años atrás La historia era breve Confiando en ellas Y el camino es cuesta arriba Hoy La situación tiene la misma importancia Cada lesión Me fortalece Si tropiezo No cambiaré No, no formo parte De un bélico juego Pa' controlar sus mentes débiles Son sombras habitando cerros Hilos embusteros Verbos no me dejan ver Pero ataca siendo real Cada cual esconde un cuerpo en el pozo De lo que nadie cree No sabe ni se ve Verdad final Se desesperan Si por guita baila el mono Ya se convirtió en problemas Que no ve brillar El oro ni el emblema Es la mente Que oculta y contraataca Lentamente En diminutos párrafos Sucios Para obtusos En desmedros Inconsciente Un sueño Solo un sueño Aunque despierto Y vuelvo a verlos Detrás de las paredes Esperando las horas Un sueño Solo un sueño Aunque despierto Y vuelvo a verlos Detrás de las paredes Esperando las horas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa música Llamada Voy a guardar tu calor Pa' sacarlo en junio Cuando el tiempo es música El piano abraza La última razón Para estar bien Los años son legado Experiencia y altura Aprender que son abstractas Que no hay dos Pensando igual Simple y real Me suspendo en el aire Y no se ve Johnny Fue a jugar con la rutina La resina de esta rima Del principio no se sabe Y el final es otra vuelta La mafia que anda suelta Gobernando en paz Negocios que hay detrás ¿Y qué me dices? Del mundo y sus matices Que hay cientos en la cuadra Y ni uno frena pa' observar Van derecho Van siguiendo algún sueño Tan lejano y pequeño Que nunca alcanza a ver final Real, virtual Se desesperan Ya nada es para siempre Y luego seremos más tierra Tu guerra moralista Es guerra contra los que piensan Los que avanzan y crean Pa' que vean Que hay detrás de la conciencia Animal, instinto Lo hacemos distinto Cut like a guillotine Cut like a guillotine Huyes del tono Del tacto que es casi necesario Negro es feliz Aunque pienses lo contrario Rap no da salario Y crece en árboles gigantes Nutrido de obras De algunos creyentes Ven a mi plano Ven, verás No es distinto Simio es ejemplar Natural como Domingo Niño en la pared Puso color y forma Metrónomo del caos Separando los segundos Me preocupa que No entienda El concepto Hasta la vista Claro, no ser del montón ¿Cuántas maneras hay Pa' ser solo alguno? Trabajar pa' negreros Y que la plata no alcance Me amparo entre rocas Sigo fiel a mi club Rayando el muro del mundo Solo por flojera Ahora defiendo la rama Que hará pensar al humano Dialogando con pocos No encontrando mis manos Yo no hice nada He sido buen niño Nada 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 He sido bueno Bueno He sido bueno Uno Uno Fu Aus Tu Gracias.